Mauricio Espérate, estoy iniciando el directo Uy, ¿cómo tiene...? Él creyó... Hasta para meterle tan rápido a plaza Quiero meter después de que pasó la temporada 2 Yo iría a meter la temporada 2 Temporada 3 perder esto... Qué asco... Tengo el carburo y todavía el carburo a medias A la mitad lo tengo, no lo tengo con lujecitas Este me cago Tiene carburo Tiene carburo, mano Tiene carburo, la caja Tiene carburo Tiene carburo Tiene carburo Tiene carburo Uuuu Brisa Es hijo Taira Tiene carburo Me pide leche El miro que está por ahí Tiene carburo Llegar a... Llegar a... Llegar a... Al midas ojo Llegar a almidas ojo Llegar a almidas ojo Oye, entra al directo Dale like Peruvian Max No, no, está por acá en Peruvian Clan ¿A que sigue? No, 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 está en Peruvian No, está en Peruvian Max No, no, sí, Peruvian Max Me ha llegado la notificación Tiene carburo Tiene carburo Uy, pero... Entra directo Oye, entra directo Oye, entra directo Oye, entra directo Bueno, esa voz de rata, huevón No, 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 no No, 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 no Huegonazos, huegonazos Todo se cent стали upgrade Debería Pounder Pausa, no, no, na, no.... Te accidenten Jajaja El peperu es un pelota cuarentena Mira la pobre Mira la pobre Míri Pico, mira mi picó Mauricio Fácil La pobre rata que tiene Mira como funciona, mira como funciona El hijo del mía esta piola aun Temen Denle like Denle like Denle like Denle like Yo soy moderador, pemano Me pide leche Bueno Todavia no se lo El torneo Por dentro Que? Ranker Ranker dentro Ya habia copa Habia copa de duos hoy dia Ya Que cholera Bueno Ya me morio No Ayuda Estoy muerto Ayudadme, ayudadme Tiene Que pasa estoy Que lo pagaron Voy por tu tarjeta Voy por tu tarjeta Voy el picota loca Fue Chopa, chopa Mario, yo siempre tengo que cargar Tenia vida Ya he visto las partidas Que vean chicos No, ahora me corté ¿Ojo? ¿Pero qué está atarado? Voy, bueno, peor Te tengo que arrematar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Chopa! Lo voy a revivir pues, Serrano Yo no tengo balas Es un fusil, es un fusil Le le das al toque Oh, oh, oh Oh, oh Se me congelaron las pantallas, mano Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya No ven el directo Mano, estás pajeraso, güey Mano, si me he avanzado a dos, güey Oh, mano, ese pico del pata Es el que dan gratis Es el que dan gratis Es el que dan gratis Si Bueno, yo no os hice daño Ahorita lo voy a sacar seguro Tengo que ver el Mateo Mi squad no ayuda Ay, mano, has visto Ay, mano, mira, estoy ahí Está en el medio, mano, la mira, mano Se abre mucho esa guardada Ojo, ojo el Felipe, más nivel que tú Ojo, ojo el Felipe, más nivel que tú Ojo, 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 el Felipe Uy, mira su pico Uy Qué pico tiene El ese que te dan grandes Ah, la, la torreola Creo que eso nos parece un empate No, por lo que tiene parcer, más dice que regala Es que Oh, chicos, mi squad no ayuda Pese a la firme Oye, me ha matado uno, mano Mano, ¿has visto cómo reventé a todos? Bueno, esa era mi partida, mano La gente se dio cuenta que fue pura champa Mano, van a necesitar No te van a necesitar Jajajaja Has visto, mano, mis fans Buenas balas, viste Bueno, chicos Si llegamos a 100 suscriptores Sorteo 2000 pavos Y mi mouse Cómprame el pase Bueno, chicos Si este post llega a 5000 likes Le compro el pase a Checho No escucho No, rata Uy, 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 que estoy lag Ay, que estoy lag Ay, verdad Estoy con mi play abierto Y también tengo el Netflix Ojo A colmo, mi laptop está abierto Eso no es el Wi-Fi Ya bajo ya Voy a apagar todo ¿Ojo gente o no? No Jajajaja Oye, pues moderador Están que me insultan, oye Vamos a ver este moderador, oye Me están insultando Yo no volveré a hacer directos, chicos Me retiro el Fortnite Bueno, chicos Miren a los integrantes del clan Mierda Él es Joseph Vamos a darte un bailecito Vamos a darte el siguiente Él es un bailecito Él es Drash Vamos a darte un bailecito Vamos a darte un bailecito Oye, ven Dejame presentarte Vamos a darte un bailecito Chocalo, chocalo, chocalo Y así lo chocamos Únete, únete Haga Oh, mano El Felipe sigue Ah, el Felipe hace esta partida Que yo loco Y ahí este es un infiltrado Que se llama Felipe Oh, el de Xpro Ya se unió al grupo Oh, el de Xpro Ah, no, dijo que no Igual se contestaba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ahora, mano Oh, Felipe Un bailecito Felipe, un bailecito Oh, Felipe Un bailecito Un bailecito, Felipe Un bailecito A ver Oh, baila, pe Oh, Felipe No te escuches Vete al canal Vete al chat de voz del juego Oh, Felipe Con chat de mano Muévete Qué re feliz Uy, pelado Pelado, mano El del Nido, mano Qué rato Mañana hay una copa De duos Que le dan 720 dólares 720어야 CF Ahí va Ahí va Ahí va Cabina 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 Yo de Xpro, mano Te has suscrito A mi canal, mano Sí, sí, claro ¡Joy doy la asamble, tío! Jajaja Oye, ¿quién va cebo? Albert Robotito oye estoy hablando así tipo rata bueno chicos acá van a ver cómo destrozó el clan peruvian en la coordinación está con felipe suave suave más gente mano a la causa cuánta gente hay y ahí está el clan peruvian campeando van a dar mal ejemplo causa madre mano peruvian felipe mano oye un mano felipe striker creo vamos con felipe vamos con felipe mano calla guerra todo están abajo oye y ahora y ahora no sé felipe mano te motiva a jugar oye un muerto ni esto oye un muerto ni esto oye que me cierras oye un muerto 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 oye por que no es donde estamos somos tres nosotros No Mi high ground Uy, ochenta Uy, uy, mano, ochenta y dos, mano, ochenta y dos Mano, que asco Madre mía, cuando ayuda, oh, gente Ya han visto Solito rushando Vamos a ver el chat Hola, gama, sabo Oh, que queda mi hijo mayor Uy, mano, youtuber moral Uy, 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 tengo que ser igual que yo Oh, como se llama Mano, pura huevada, usaba, oh Ya Pura miligongaro, mano, ¿por qué te viste, oye? Qué chiquito La risa Ah, está el red, mano, en el directo Hola, reti Oh, yo sé que es moderado Ya sé que es moderado Ya sé que es moderado Ah, como sale ese mini boom, oh Mano, ahora dos, póngale Es para que no hagan stream sniping Jajaja, es más sniping ¿Por qué vas solo, mago, una soledad? Oh, mano Arrechit, te lo vi arriba, ¿eh, bro? Ay, bro ¿Tú sabes, peh, mano? ¿Qué es lo que están conmigo, oye? Mano, yo estaba conmigo, y hoy se te quede Mano, es que tengo que generar contenido, peh, mano No puedo campear Ay, acá, acá te farmearon al choque Oye, no, solo me farmeó uno, me la pedí un 38 Vamos a arena, vamos a otro lugar, oh Ya, eh, ya, arena Quiero kill, son El chopa El chopa, mano El chopa 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 Ah, uy, me caí, causa Uy No te hace nada cuando caes ¿Qué? What the fuck Me asisteo Yo no hay acá, tampoco El chopa El chopa El chopa No quiero hacer kill, ¿no? ¿Qué? No cayó nadie, acá, ¿no? Qué asco Antibron ¿Ah? Chucha, muy chido Apare Cuatro Chucha, muy chido No hay gente, mano Los No hay gente, mano Oh, no, 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 no. O Felipe O Felipe O Felipe lo avanzaron O Felipe lo avanzaron Es que fue como tu Ahí contra los dos Y raro Pobrecito Es felipao Ah entonces me la quedo Es que broma Que raro Que como habla Aviso Te da y raro Mientras me mato a pico La ultima encima Que rata Al ultimo final me iba a ir Está abusivo Que habla A ver explicale Te creamos Un bolchudo Ven acá Cuanto íbamos Íbamos 8-0 creo No recuerdo bien Tiene una M280 Tiene que matarlo a pico Y le dije No, no te va a matar a pico No caos Le dije Y la siguiente ronda Tenemos el mismo cubo Y la basura mete 190 y tanto Creo Y sacas un pico y pum Y nazco Así ah Proto El es Ah no, es el abusivo Está locazo Ve como es Ahí le estaba yendo unos 200x cada rato Manos que cago peo El goncito Pescadero Que asco Que asco Oh pesquero Está el pesquero viendo mano Pescadero 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 Ese rino Pendea que me encanta Que pesquero Le pase el directo a Yanela Ojalá entre y le de like No arrasta No arrasta Todo por tu like No Dejera que lo comparta Para que todos entren O compártelo En Instagram Y vas a entrar el toque Y vas a entrar el toque Y vas a subirlo Vamos a dar comparte a cada pal No compártelo No compártelo No compártelo 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 Oye amiguitos No, si falta aún no lo ha dado Oye amiguitos Oye, a ver a tu nombre Oye, a ver tu nombre estoy conche No era un queque señor No era un queque Media hora parado Y apuera que no pido nada Oye, que como es malo Que como es malo Me sentí mal mano No que si.... Media hora para dicho No lo creo, es que es que repito, que NO QUIERO Se quedó para ASO esperando media hora, porque esto es un ratazo, más o menos se decidía Y al final, su señoría, gracias, cuando se quedó para ASO, terminó con esto Oye, 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 sí, hueón, gracias Es el tío, hermano Esta parca Chopa Hay gente Eh Hueón, chopa, hermano Dale, la Mira, ahorita Oye, que es protoconio Lo cagan, hueón Ven, 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 ven a zona, ven a zona, ven a zona Uy, ven a zona, ven a zona Cubrimos, cubrimos Uy, el pie Es que... Nos viste, ya sé Pero estamos ahí, siéntate Le regalamos Mano, tengo problemas Tengo problemas Tengo problemas Ahora sí, ya estamos, ya Vamos a moverme a cerrar, hermano Lo mata, lo pi Oh, lo maté Remata, remata Mateo a otro acá Bien, bien, bien Suave, suave, suave No, no, vamos a traer Hay que ir? 128 Carajo ahí Ta... Oh, la zona, la zona, la zona, la zona, la zona ¿Qué fue, Paco? ¿Cómo dice que des tu configuración? Oye, chicos, la configuración es la del bengifishi, hermano. El bengifishi se copió de mí, yo lo tuve antes que él. ¿Quién es que meto un bengifishi en directo? Nadie, esto nadie. Ata que lo teo, ata que lo teo. Acá abajo hay loot, mira. Ay, mano, mi vida. Acá, acá, acá. Oye, acá hay granadas, voy a tirar, voy a tirar. Habla, habla. El 66. Uy, le metí la granada, caos. Mano, me llevo la minigun, ¿no? Oye, 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 mano. Los agresivos son. Cuidado. P supposed, me fui en Yara, oh. Atra arriba. Atra arriba el problema. Uy, en mano. No la madre, pero se salto juntito. ¿Cómo? No. No, no, tengo problemas. No, 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 no. ¡Oye, tocado, tocado! Cubro, cubro Oye, no había dado cuenta de su vida No, no he agarrado nada yo Recién voy a ir Si tengo, si tengo, si tengo 50, mao No le des, mano, no le des ¿Qué? ¿Había yo redivido, mano? Chapa tu loot, mano, ese Loco Zona, zona Oye, tengo lanzadera Tengo lanzadera Voy a lanzar la bóveda And, anda, corre, corre Se loco Uy, tengo otro, tengo otro trampolín Bueno, vamos a que me cagas, amigo y hay gente que no me balean a las ratas la primera dijo el hildrompile de que es perro crea un mano cago no esta ahi lo de hildrompile uyyy mano que a uyyy mano ya tambien hay un uyyy eso no que le dieron a mi causa a su causa que aburridos que son a la fir no otro 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 uuuu me rufo la bala uuuu me rufo la bala muévete muévete voy a ara ya que pesado mano porca vente ese cubo vente cubo vente cubo mano cubo mano el scream sale a cago uuuu y que a ya ahora si cubo mano ya me chicos situacion este extremo tenemos que campear de aprecios vente ya! tanto Conecta, nomás. Ya no estoy viendo el directo, tengo que... Hacer un bailecito. El directo. Bueno, lo cagaron a mi. Es verdad, todas las... ¿Cuál es de tranco tiene? Yo, 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 yo tengo 30 manos. Es verdad. Oh, déjenle balas de escopeta a Rack. No, no tiene balas. Toma. Esa no tiene... Te doy la mitad de los que tengo. Ya no hay una gran gran. No mires el directo. Dale. Mano, no los veo. Uy, allá, allá. Dale, ya, dale. ¿Cómo estás? Esa es la partida, chicos. Uy, mano. Más abajo era. Tienen dos squads, ¿ah? Y uno de los parientes. ¿Dos squads? ¿Dos de dos y uno de tres? ¿Dos squads? ¿Dos de dos y uno de tres? Acá, mira, acá hay uno. Acá hay uno. Acá hay uno. Vamos a volar acá. Se movió, se movió. Se movió. Se movió, se movió. ¡Tú puedes! Cuete, cuete, mam. Cuete. No tengo cuete. Nadie tiene. 27 le metí. ¿No tienes cuetes? ¿Tienes cuetes para mi hijo? No, no, no. Tengo 12, oh. Me tengo 11. Tengo un fuerte. Chicos, me está empezando a bajar los FPS. Se movió pared. Qué rueda. Oh, era, era, oh. Qué fue, qué fue, qué fue. Oh, bájala, hermano, bájala. Ok, te da miedo. Ya nos vieron, ya, güey. A ver, no, 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 que nos vean saltado de unas agua. Vamos a cagar. Im kit, kit, kit. Im cat. Im cat. No, tenía tres lanzaderas. Otra, este dos. Cuenta. Este partijalo. me muerto voy a fui ya mano donde estamos oye ese es pa'ca y ahora mano zappa muévete muévete me deletearon estoy muerto muerto, 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 muerto como reemplazamos muerto 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 muerto